Como siempre, todos nuestros estudiantes compartiendo este acto, es un encuentro lindo, parecemos una gran familia. Siempre que conmemoramos alguna fecha importante, la participación es de todos y aún la familia, como ustedes pueden ver, bebé, niño, grande, todos. Y bueno, siempre ellos tratan de contar sus experiencias, lo que significa la fecha para ellos y siempre rememoran el pasado. Eso es lindo. Es lo que escuchábamos, historias de gente que ha venido de Chile, de gente que ha llegado de Bolivia o del interior nuestro de la provincia. Sí, exactamente. Tenemos muchísima gente de diferentes lugares y bueno, y eso enriquece todo, porque cada experiencia enriquece lo que van aprendiendo. ¿Y sirve también a la camaradería? Sí, sí, esto ya es así siempre. Cada acto es una fiesta. Y bueno, ahora van a ver el compartir y bueno, ahí parecemos una gran familia realmente.